Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y por fin vamos a hablar de las 10 últimas camisetas locales de Argentina Así que bueno, muchos likes, suscripciones, activar la campanita, creo que ya decimos las 5 últimas visitantes Si veo muchísimo apoyo, 300.000 likes, pues lo mismo algún día hago alternativas, no lo sé Y nada, venga va, sin más, empezamos Como siempre, venga, datitos que siempre lanzo antes de empezar Las camisetas de selecciones no llevan publicidad, como ya bien sabéis Y luego los años que pongo, aquí veis 2006, son orientativos Lo mismo esta camiseta se vistió también en 2005 o en 2007 Pero yo los pongo orientativos y correspondientes con un evento o un torneo En este caso el Mundial de 2006, mi primer Mundial Ya lo he repetido cuando he hecho esta serie, perdón, con Alemania, con España Que para mí Adidas en ese Mundial es como muy destágico, ¿no? Esas camisetas que estáis viendo ya pues de Argentina, pues para mí también es mi infancia Y no sé, me gusta un montón esta camiseta Posiblemente si yo hubiese nacido en otra época esta camiseta, lo mismo ni me gusta Digo que es siempre lo mismo, que siempre es muy patrón, el mismo template y me cansa Pero bueno, al ser algo nostálgico, pues sí que me gusta Vemos una camiseta con varias rayas, evidentemente, de los colores de la bandera de Argentina Ese azul celeste, ese blanquito queda muy bien Luego vemos también incorporación del negro, ¿no? En las tres rayas de Adidas, en el propio Adidas, en el número Ahí con Juan Román Riquelme, grande, representando Y luego esas líneas típicas de Adidas que salen de la parte de arriba Y van haciendo como una especie de semicírculo No sé, una cosa rara, así como más circular que recto Y acaban en el final de la camiseta ese patrón típico Así que bueno, lo he hecho con Argentina Con esta camiseta de 2006, para mí es mítiquísima Y me gustó mucho también ese Mundial que hicieron Yo recuerdo que iba con Argentina, también iba con España y con Argentina Porque, no sé, allí en Argentina se hablaba también español Yo tampoco conocía muchos más países donde se hablaba español cuando era pequeñito Y Argentina me gustaba, esta camiseta me gusta mucho así Así que bueno, para mí yo creo que va a ser de las mejores de estos últimos 10 años Bueno, realmente digo 10 años, pero han pasado ya, pues, 15, ¿no? Sí, 15, me habéis entendido, de las 10 últimas Vamos ahora con la de 2008 Esta camiseta no la recordaba tanto, mejor dicho Y es verdad que la estoy viendo y es bastante básica Y me recuerda bastante a alguna que he visto recientemente, ¿no? Únicamente tres rayas celestes en la parte frontal Es verdad que si os fijáis en los colores Vemos la foto, creo que sí, es lema Sino que en el 18, pues, se diferencia, ¿no? Son como colores distintos Pero bueno, sigo un poquito la misma línea que en la anterior Utilizando el negro Lo vemos en las terrellas de Adidas En el Adidas En los puños, muy, muy finitos Luego vemos el cuello en blanco Cosa que sí que me sorprende Y una camiseta bastante normalita Por cierto, pues, aprovecho este momento Para daros las gracias por mandarme las camisetas Que creo que ha habido un par de suscriptores Que me las habéis mandado Así que muchas gracias también a todos los que colaboráis Y lo he hecho una camiseta que es bastante normalita Esta, pero que bueno, supongo que también habrá mucha gente Que le tenga nostalgia Por aquellos años, ¿no? Aquellos principios del año 2000 Y una camiseta que sí que es verdad Que a mí se me queda un poco simple Pero que tampoco está nada mal Vámonos a 2010 Aquí, igual, se nota bastante diferencia Entre la foto de la izquierda y la de la derecha Si veis al futbolista, que creo que es Heinze Me podéis corregir Parece que no hay tantas líneas Pero si vemos la foto de la izquierda Sí que vemos bastante, bastantes líneas Cuatro creo que son celestes La parte frontal Luego vemos que las rayas de la Adidas Van en blanco en este caso, ¿no? Las tres rayitas que hay en la hombrera Se mantiene el cuello en blanco Vemos que las mangas también están rayadas Y se ve una camiseta distinta Aquí sí que se ve una camiseta distinta El número creo que ya no es tanto Como el que era en años anteriores, ¿no? Ahora es un poco más distinto Si no me equivoco Y bueno, es verdad que las camisetas de Argentina Tampoco van a sufrir muchísima evolución Es verdad que con el paso del tiempo La Adidas se colocará a la misma altura que el escudo Que para mí es un acierto Y bueno, esta camiseta sí que es verdad que cambia Porque la parte de la hombrera, por ejemplo, va en azul Lo que hemos comentado de que las mangas están más rayadas Hay más franjas, ¿no? En la parte frontal Es una camiseta que sí que sufre una pequeña evolución Pero que yo creo que todavía sigue siendo de las normalitas No es de las que más me gusta a mí De estas diez últimas que vamos a repasar Viajamos al año 2011 Para ver una camiseta bastante, bastante distinta Ahí con la fotito del Kun Agüero Y vemos una camiseta que ya empieza a incorporar Como toques de dorado Lo vemos en el cuello Un cuello que por cierto aquí ya sí que cambia Se mantiene el color blanco Pero vemos un cuello como en pico De solapa Luego la parte de arriba Ya creo que se mantienen ya para siempre Las tres rayas de Adidas en blanco Ya no vamos a ver el negro En este caso las mangas no van rayadas Van bien marcadas en azul Y fijaos que la parte frontal únicamente Realmente vemos una línea en azul Que es la que pasa por todo el medio de la camiseta Con el Adidas Porque las que están en los costados Se camuflan un poco Con lo que es el resto de la camiseta en azul Que yo creo que además esta camiseta En la parte de detrás También mantenía este color, el azul Únicamente vemos dos líneas blancas Por lo tanto la parte frontal Y luego lo que digo Pues detalles también En las mangas justo al final No en los puños Sino un poquito antes Vemos como esos brazaleires en blanco Bueno una camiseta distinta Que yo también la recuerdo El escudo argentino Que además en este caso va como en un fondo negro Y tal Distinta, distinta desde luego Para ese año 2011 Y una camiseta que ojo Yo si no hubiese tenido ninguna Por esos años No me hubiese importado como comprarme Porque yo creo que es bastante interesante Ya empezamos a ver cosas distintas Y es algo siempre positivo en Adidas 2014 chicos 2014 Cuando analizamos Las cinco últimas visitantes Ya hablamos de esta camiseta visitante Con la que Argentina juega la final del mundial Con esta camiseta también se juega el mundial Y es una camiseta que a mi personalmente Me gusta un montón Aquí vemos un cambio Bastante, bastante Llamativo En este caso El Adidas ya Si que pasa a ser De la misma altura del escudo Ya hay bastantes más líneas Las líneas además Ya van teniendo algún juego En este caso son como líneas Diagonales en blanco Va haciendo como un degradado Empiezan mucho más oscuras En la parte de arriba Y van bajando Y son más claritas Cosa que a mi me gusta bastante El número ahora pasa Al centro de la camiseta El Adidas El cuello en pico Los puños En este caso van en negro Es verdad que yo antes había dicho Que las líneas blancas Se van a mantener en negro Pues mira Me he equivocado Aquí por ejemplo Perdón Que se van a mantener en blanco Aquí por ejemplo van en negro A mi personalmente Me gusta más que vayan en negro Me gusta más Que haya tres colores El blanco El azul Y en este caso el negro Que yo creo que le aporta A la camiseta un montón Vale O sea le aporta muchísimo Para que no se quede tan tan clarita Le mete ese toque oscuro Ese contraste Y yo creo que queda mucho mejor Por eso para mi Las dos camisetas de 2014 Tanto la local Como la visitante 2015 aquí vemos Una camiseta Bastante más clásica Esta camiseta si que es Muy 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 clásica Se mantienen las líneas Numerosas Es decir que hay varias líneas La parte delantera En este caso no hay ningún juego Ni ningún degradado Y es un tamaño de franja Estándar Normalito El aidas en blanco Cuello en blanco Las tres rayas de aidas en blanco Las mangas todas en azul No sé Es una camiseta muy sencillita Muy clásica Pero a mi me gusta Me llama la atención Creo que No habíamos visto ninguna parecida Porque todas O tenían algún juego En las franjas O las franjas Eran demasiado grandes O luego Las mangas O los puños O algo Tenían algo distinto Esta no Esta es muy basiquita Ya sabéis que a mi no me suelen gustar Los trabajos básicos Y que yo estaba diciendo Que el negro quedaba muy bien Pero en este caso No sé por qué Esta me llama bastante la atención Esta camiseta Que se utilizó en 2015 Eso sí El número en negro Me chirría un poco Es como que O todo en negro O todo en blanco Pero bueno Entiendo que si no No se vería bien Y no sé que pensáis vosotros De esta camiseta Del año 2015 Dejádmelo ahí en comentarios Y dejadme de momento Cuál os está gustando más Que yo creo que ya Ya hemos visto hace unas cuantas Y además mucha gente Seguro que voy a Argentina Y se sabía todas las camisetas de memoria Así que por favor Que no se olvide Dejadme Cuáles son vuestras favoritas Y suscribirte Y activar la campanita también Y dejar un like 2016 Aquí ya sigamos Una camiseta un poco más No iba a decir reciclada Pero sí que es verdad Que volvemos a ver Tres bastones Únicamente azules En la parte frontal Que es algo que ya había comentado Justo antes Al final Es verdad que sí que Las tres rayas de adidas Cambian de ubicación En el año 2016 Adidas decidió Cambiar las líneas de ubicación Porque también lo vemos En la camiseta de España Ya lo comentamos Y en este caso van en el costado Pero a lo que voy es que Solo vemos dos líneas blancas En la parte frontal Que es algo que ya había comentado Como digo Las mangas rayadas También lo habíamos visto El negro en el cuello Y los puños También lo habíamos visto Entonces bueno No es exactamente La misma camiseta De las que ya hemos analizado Pero sí que es un poco híbrido Entre varias Por eso yo creo que no llama Tanto la atención Que a mí es una camiseta Que de hecho me pasa un poco Desapercibida Se me puede olvidar perfectamente Porque es bastante similar A las últimas Pero aún así se ve bonita La verdad es que Las camisetas de Argentina Siempre se ven muy bonitas Con ese azul Con ese blanco El dorado del escudo Que siempre queda muy 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 bonito A mí me gusta mucho El escudo de Argentina Para mí es de mis favoritos Y no sé Creo que además Cuando juegan con el solo Sin meterle ningún fondo en negro Ni ninguna cosita así rara Queda muchísimo mejor Mucho más visual Mucho más visual Y lo que digo Con el blanco Con el azul El dorado queda muy bonito Y por eso las camisetas de Argentina Siempre me parecen Muy muy top 2018 Aquí vemos un cambio En este caso es que La parte del costado La manga Va en blanco O sea que sí que se ve Esta camiseta mucho más blanca Luego vemos el negro En las tres rayas de Adidas Vaya Vaya cagada he hecho ¿No? Al decir Que solo veíamos ya El blanco En las tres rayas Bueno no pasa nada Me puedo equivocar El Adidas también lo vemos en negro Y aquí lo que vemos Es que las franjas azules Son demasiado rectas Desde mi punto de vista Son como muy rectas Incluso la parte del cuello A mí me quedan un poco mal ¿No? Como demasiado rectangulares Pero sí que tienen ese juego ¿No? Como distintas luces Y demás Como cuadraditos ¿No? Píxeles Está muy muy bien O sea me gusta bastante Es un diseño que sí que llama la atención Que sí que Pues eso Te paras a pensar en él Lo mismo sí que te quedas con el año Y tal No sé A mí es una camiseta Que me gusta bastante Es verdad que hay demasiada presencia Del blanco Que a mí es un color que no me gusta tanto Prefiero que haya del azul Pero sí que se vuelve a ver Pues eso El negro El dorado Como bien Lo ve que contrasta también con el negro Entonces bueno Es una camiseta que Tampoco sea la más innovadora del mundo Pero creo que sí que tiene cosas interesantes Y por eso para mí Está bastante bastante bien 2019 Esta camiseta sí que llama totalmente la atención Para empezar con ese cuello redondo Esos puños En ese color azul A mí ese tono de azul Me maravilla Me encanta También lo vemos en el Adidas Y luego llama la atención Porque vemos las líneas Que suele llevar Argentina En lugar de rectas Como veníamos viendo hasta ahora Como con garabatos Como con rayajos Está bastante bien El trabajo de Adidas Es verdad que es un poco repetitivo Porque lo habíamos visto ya En otras marcas Y luego lo que a mí no me termina de gustar Es el tono que han escogido De azul Para mí demasiado Demasiado clarito Y entonces claro Al combinarlo con blanco No se termina de ver bien Al combinarlo con el azul Queda brutal Luego ojo También vemos las rayas de Adidas En la parte de arriba Donde las sombreras Donde suele ir toda la vida En azul clarito Yo sinceramente creo que hubiesen quedado Mucho mejor En azul oscuro Además es que Es azul oscuro Que bien contrasta con el blanco Con el azul clarito Queda muy bien Con el azul cian Y luego también el número El número queda también muy muy bien Lo único de eso Para mí El tono de azul celeste Es como que es demasiado Demasiado clarito Pero creo que es una de las camisetas Que más me gustan Sobre todo Lo que digo Por ese contraste Azul oscuro Que me encanta El azul celeste Y el blanquito Y nos vamos a la más actual Una camiseta Que también es bastante reconocible Que también llama bastante la atención Pero sí que es verdad Que ha levantado alguna que otra polémica Mucha gente no la ha gustado Con esas Especies de A mí me parecen como nubes Sinceramente Que hay impregnadas En las En las franjas azules Las celestes Ese patrón Que creo que tiene que ver Con las provincias argentinas Por lo que yo he podido leer Y lo vemos La parte frontal También en las mangas Unas mangas que van rayadas Se mantienen las tres rayas De Argentina Perdón De Adidas En azul En la parte de las sombreras Vemos un cuello en blanco Puños también en blancos Únicamente el negro Lo vemos en el Adidas Lo vemos en el En el numerito También en el pantalón Lo está viendo justo el Leo Messi Que el pantalón también tiene Las tres rayas en azul Perdón en negro Pero yo hubiese preferido Que las tres rayas Hubiesen ido en negro O los puños hubiesen ido en negro El cuello en negro No sé Haber jugado más Y a mí personalmente A ver Me gusta un montón Que Adidas haga cosas interesantes Así Con las franjas Que no se quede una camiseta Eso sea aburrida Pero este patrón A mí no me convenció No así Yo eso Aplaudo Que por lo menos Estos tres últimos años Habéis visto que ha habido Una evolución total Total de Adidas Intentando hacer cosas distintas Para Argentina Intentando que todas las camisetas Tengan algo Que las identifique Que no sean todos los años Lo mismo Sino que cada cosa Perdón Cada año Para cada torneo Para cada evento Tenga Argentina Una camiseta distinta Y yo creo que es algo Que queda bien Pero bueno Tengo comentarios Ya sabrás que me puedes decir Cuáles son tus favoritas A mí me costaría elegir La de 2006 por supuesto Por esa nostalgia que yo tengo Y luego quizá me quedaría Con la de 2019 Ese azul Que veíamos en el cuello Los puños Me gusta mucho Y esta de 2020 Bueno no está tan mal Pero no me tenía que convencer Así que bueno Acá es que tú los comentarios Me pongas tu punto de vista Y si has llegado hasta aquí Es importante Que también dejes un like Que te suscribas por aquí Al canal Aquí te voy a dejar el vídeo A las diez últimas locales De Brasil Aunque también te puede haber puesto El de las cinco últimas de Argentina De hecho vamos a poner El de las cinco últimas de Argentina Visitantes Sigue en Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós Adiós